Y nos vamos en vivo hasta la terminal bimodal, Yerko Guevara, ¿qué pasa con los viajes al sur del país? Se había anunciado un bloqueo en Boyuíbe. De parte de tránsito, hace instantes en la terminal bimodal han informado de que sí está confirmado el bloqueo y nosotros vamos también a consultar a una de las personas que comercializa los pasajes hacia Yacuiba, hacia Tarija. ¿Han confirmado ya el bloqueo en Boyuíbe? Buen día, estamos con Alex Martínez. Buen día, miren, en este momento acá confirmaría tránsito, ¿no? Están haciendo prevención al que sí hay el bloqueo en Boyuíbe, ¿no? Anoche la flota a la que salieron estuvieron parada una hora, pero les dejaron pasar. Un poco como un cuarto intermedio. Eso decían, ¿no? Que hubo un cuarto intermedio, por eso que estamos vendiendo nomás, pero en este momento ya tránsito está informando que sí hay bloqueo en Boyuíbe, ¿no? ¿La venta va a ser de forma condicional? ¿Se va a vender, no se va a vender? Sí, estamos vendiendo, pero sí también le estamos explicando a los pasajes que si es que permanece el bloqueo no sale, no se les devuelve, sino a ver, ¿qué se llama, no? ¿Confirmado entonces por parte ya de tránsito? Sí, en este momento sí está confirmando el bloqueo en Boyuíbe. Bien, muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación, Gabriela, que nosotros podemos reflejar desde la terminal bimodal, donde hace instante ya gente de tránsito ha informado de que esta medida, este bloqueo se está realizando en Boyuíbe y están pidiendo que no se puedan vender pasajes hacia Villamontes, Yacuiba y el departamento de Tarija. Yerco, nos mantendremos atentos a la situación hasta un próximo contacto. Nos vemos.